Última canción Mientras yo por ti me vuelvo loco 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 Pobre lo que he sufrido fue mi amor Y que me toren como ayer que veremos dos Como si nunca hubiera existido Pobre lo que he sufrido fue mi amor Y que me toren como ayer que veremos dos Como si nunca hubiera existido ¡Ay no! Soy el tujano que vino a las vidas Si no lo recuerdas de una red estrella ¡Ay tu gran penumbra! Yo creo que llegó En tu cueva el verano Pero no reclamo Si la vida es tuya Pero no reclamo Si la vida es tuya ¡Ay no! Teo que la vida es tuya Un Tao Solo te murderas Mi El El Corso Mi compadre, mi juzgán Dice Ábreme el pecho con una espada Sácame en pedazos los recuerdos Recuerdo que llevo aquí en el alma De ti te pide un bonito tiempo Que no mire más tus ojos negros Si quieres me arranca la esperanza Que no mire más tus ojos negros Si quieres me arranca la esperanza Siento un gran canto en el corazón Quítate tanto en el alto amor No sé si pueda en el alto ciclo Siento un gran canto en el corazón Quítate tanto en el alto amor Quítate tanto en el alto ciclo Hoy tenemos amigos Preguntan por ella Para venir dentro Y yo le prometo Que estás más bonita Veniendo mi risa Con mi venta estresa Porque aquí morena Te llevo muy dentro Porque aquí morena Te llevo muy dentro Hoy en esta serie de canciones Escuchen Vamos enamorando Atención por favor Ay tú Tú me pidas Tú me pidas tantas cosas Bonita Preciosa Te confieso Que me haces ver la vida Bonita Bonita Y hermosa Y hermosa Haces sentir un niño Con tu sonrisa La gran vez que te invito Me haces pecar Dime si he asegurado Romper contigo Pero también me haces Quiero empezar He comprendido Que no me haces Vamos a vivir En la bolita Sin prisa Un arbolito De todos los años Tres Que no me haces Que son tu eres, el cristal de mi lupia Que son tu eres, el cristal de mi lupia